Con un recorrido de 311 metros y a una velocidad de 65 kilómetros por hora, llegará Wonder Woman Coaster a Six Flags México, la primera atracción de este tipo dedicada a la heroína más famosa de los cómics. Wonder Woman Coaster es la primera montaña en Latinoamérica de este tipo. Va a tener 34 metros de altura en su lift, en la subida, y los visitantes van a poder experimentar emociones como nunca las han vivido. Los carros giran sobre su propio eje, entonces van a ir colgados, así es de que no hay una montaña en Latinoamérica como esta. El proyecto, que se desarrolló en aproximadamente 1.200 metros cuadrados y que verá la luz este 2018, es resultado de un gran trabajo de ingeniería y muchas horas dedicadas a la seguridad y diversión de los usuarios. Son muchas horas de trabajo, de mucha concentración y de tener todas las precauciones posibles. La importancia de la nueva atracción de Six Flags no solo reside en su novedad, sino que es la primera montaña rusa dedicada a una mujer. Wonder Woman Coaster llega en el momento perfecto. Nos hacía falta una heroína y pues bueno, ya vamos a tener a Wonder Woman también como parte de la familia de DC Comics. Y pues bueno, es una emoción enorme. Aún no hay una fecha de apertura, sin embargo se asegura que será en el transcurso de este 2018. Con información de Verónica Pérez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.